Cayetana Aljovín, Ministra de Energía y Minas, está con nosotros. Bienvenida, Cayetana. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Nicolás. Efectivamente, sobre el tema que mencionabas, ¿no? El tema de la reconstrucción, la reconstrucción con cambio, justamente Lima es uno de los departamentos donde también se está trabajando el tema de reconstrucción con cambio, ¿no? ¡Exitosa! Tienen que hacer una serie de trabajos de prevención y también justamente de causamiento de los ríos, todo el tema de defensa ribereña, ¿no? Ahora, antes de entrar al tema de la minería, ¿estamos a tiempo? ¿Estamos enfrentando? Es decir, estamos a octubre, Cayetana. Ya se nos vienen ahorita las lluvias, ¿no? Por eso es que era tan importante aprobar, junto con los gobiernos regionales y locales, todo el plan de reconstrucción y ya hay una serie de obras que ya se están licitando justamente para poder ejecutarlas antes de fin de año para que justamente las lluvias, ¿no es cierto?, no vayan a afectar el tema, ¿no? Ahora, vayamos a lo nuestro, lo que nos ha traído a esta entrevista. Ahora, el Perú es un país minero, ¿no es cierto? Es un país bendecido, ¿no? Porque es un país que tiene una serie de recursos naturales, ¿no? La pesca es uno, minería, hidrocarburos. Hay países que no tienen la suerte que tiene el Perú de haber contado, ¿no es cierto?, con estos recursos naturales, ¿no? Ahora, la pregunta es cómo, partiendo, y yo creo que eso deberíamos, aunque parezca loco lo que estoy diciendo, ¿no?, pero deberíamos partir a conocer eso, es decir, somos un país minero, somos un país que está, como tú dices, tiene el privilegio de tener acceso a estos minerales en cantidades, además increíbles. El otro día discutí un poco con Roca Benavis y le decía, tenemos mineral para rato en el Perú, para rato. Para que tengas una idea, de todo el territorio del Perú, solamente está en exploración el 0.3%, y en explotación menos del 1%, para que tengas una idea. De 100, digamos, explotamos 1, 0.9, y en exploración y exploramos de 100, 0.3. O sea, que tenemos un mundo, ahí ahora, el problema y la gran interrogante es, ¿cómo hacemos? Si tenemos esos recursos, que además se supone que son de todos, ¿no es cierto?, porque lo que hay en el subsuelo es de todos los peruanos. Es del Estado y el Estado somos todos los peruanos, pero efectivamente también el Estado reconoce, vía la distribución del canon, que la mitad de lo que el Estado, ¿no es cierto?, tiene vía impuesto a la renta, la mitad tiene que ir justamente a las comunidades donde explota el recurso. Yo quería por eso comenzar, Cayetana, por tratar de definir cómo está marcada la cancha en relación a este tema de la minería, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos un sistema según el cual esta riqueza, que es de todos los peruanos y que administra el Estado, es entregada en concesión, ¿no es cierto? Exacto, efectivamente. Y estas compañías que tienen la concesión explotan, invierten dinero, por supuesto, traen la tecnología, traen al personal calificado, si no hubiera en el país lo traen de fuera. Primero tiene que explorar, y la exploración... Tiene un costo. Tiene un costo bastante elevado, y puede ser que la exploración, luego de haber invertido 100 millones de dólares, sea que no encontré nada. Eso también puede suceder, por eso es que es tan importante que existe exploración, porque la exploración es luego lo que te va a dar lugar a lo que es la explotación. Y llega mucha inversión en exploración, que luego puede ser que no quede en nada. Si tienes suerte, llegas a una etapa de explotación, donde ahí sí comienza ya todo el tema de una etapa que es de construcción de la minería, que no dura cinco meses ni seis meses, sino que son años que toma la construcción de una mina, con los estándares de calidad que hoy día se exigen, Nicolás. Que es que la minería no es la misma de hace 30 o 40 años. Hoy es una minería que, gracias a la nueva tecnología, justamente tiene estándares ambientales altísimos. Uno ve las minas modernas y realmente se queda sorprendido de cómo se viene trabajando todo este tema. No tratamiento de agua, por ejemplo. Claro, pero vamos a ir a eso también. Pero yo lo que me parece absolutamente paradójico es, estamos literalmente parados sobre un país riquísimo, como decía Raimondi, sentados en un banco de oro, ¿no es cierto?, un mendigo sentado en un banco de oro. O de cobre, pues, tiene que cambiarlo. O de cobre, claro. Y, ¿no es cierto?, y ha habido un boom de los precios mineros. Entonces, ¿qué es lo que falló? ¿Qué, está mal el diseño, o sea, hemos hecho un diseño de explotación donde se favorecen las empresas concesionarias en perjuicio del Estado y de las poblaciones y de la gente que vive en los entornos y en general de la sociedad? ¿Qué es lo que ha fallado? A ver, yo creo que lo que ha sucedido muchas veces es que han llegado las empresas antes que el Estado. Y lo que ha habido es un tema de falta de confianza. Nosotros creemos que es importantísimo que antes que exista una, incluso una exploración minera, el Estado ya esté presente, ¿no? Que el Estado ya haya llegado a las comunidades haciendo el trabajo que le toca al Estado, brindando temas básicos, agua, luz, telefonía, caminos y seguridad. El Estado tiene que llegar antes para estar con las poblaciones, para que las poblaciones tengan confianza con un interlocutor válido que sea el Estado, y luego llegue la empresa minera. Por eso es que en este gobierno se planteó, y fue un anuncio de la campaña electoral del presidente Kuczynski, el Fondo de Adelanto Social. Que no es otra cosa de estar con las comunidades y llegar a brindarles los servicios básicos, por supuesto que también con salud y educación, que es algo que siempre solicitan las comunidades, pero que es un derecho que tienen. Y la importancia que le dan sobre todo al tema de la educación, bueno, por supuesto, al agua potable, que además es una cadena, no tiene agua potable, no tiene salud, ¿no es cierto? Porque la mayor parte de las enfermedades provienen precisamente de la falta de calidad del agua que se consume, ¿no? Bueno, ahora que estamos viendo el tema de la anemia, agua es fundamental. Si yo no tengo agua segura, los niños van a ser niños con mayor propensión a tener anemia. Ahora, pero yo te insisto, ¿qué es lo que falló? En primer lugar, que el Estado no ha estado presente. El Estado no ha estado presente cuando debió estar presente. Ahí hay un tema importante. Y luego ha fallado también temas de comunicación y de relaciones de confianza entre las empresas y las comunidades, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Y también, ¿no es cierto?, una falta, te diría, de buen manejo de todos los fondos sociales que se fueron desarrollando, ¿no? Hay muchas comunidades que tienen fondos sociales y que vemos que hay dificultad a la hora de ejecutar tus fondos sociales, por más que son las propias comunidades. Esa es cosa, que tienes los recursos, pero no sabes cómo utilizarlos. Eso también ha fallado. Eso también, efectivamente. Acuérdate cómo fue la descentralización que se realizó en el año 2000. Fue una descentralización donde, en realidad, de la noche a la mañana, dijimos, estamos descentralizados, pero no hubo una transferencia de capacidades a los gobiernos locales, ni de recursos, tanto de personal como tampoco de recursos financieros. Y eso lo que ha hecho es también que existan dificultades a la hora de ejecutar los recursos, ¿no? Entonces, la población dice, está la mina, está el recurso, y sin embargo a mí no me llega una buena salud, no me llega una buena educación, no tengo un buen camino, no tengo electrificación. Es decir, se están llevando mis recursos, los recursos de la tierra sobre la que vivo, y yo no tengo ningún beneficio. Es lo que dice mucha gente. Exactamente. Entonces, tú me decías que es lo que hemos fallado. Eso se ha ido corrigiendo ahora en el presente, digamos, ¿no? Los últimos años eso se ha ido corrigiendo y uno ya va a una serie de comunidades y puede ver, ¿no es cierto?, una buena relación entre la minería y la población, ¿no? Pero sí ha habido... Tú me decías en qué hemos fallado y tenía que responderte en cómo miramos nosotros los temas, ¿no? Ahora, Cayetana, es decir, ya, somos un país que tiene el privilegio de tener estos recursos mineros que son nuestra arma para la transformación de la vida de los peruanos y de la economía, porque además es dinero que, bien utilizado, tú lo puedes usar para desarrollar el turismo, para desarrollar la agricultura, exportación, ¿no es cierto?, para inyectarlo en la educación y elevar el... O sea, son los recursos que te permiten luego poder construir el hospital, poder mejorar las postas médicas, poder pagar mejores salarios. O sea, de ahí es donde llegan los recursos. O sea, la mayor cantidad de recursos llegan justamente de la minería de los hidrocarburos, ¿no? Pero, Cayetana, algunos, o sea, por ejemplo, hay corrientes que dicen que no debe haber minería en las cabeceras de cuenca, por ejemplo, ¿no? Lo cual genera toda una controversia, ¿no? ¿Dónde sí y dónde no debe haber...? Y hoy te respondo, genera controversia, Nicolás, porque si tú le preguntas a alguien qué es una cabecera de cuenca, no existe una definición de cabecera de cuenca. Y por eso es que ahora, con la ley que se dictó, va a ser justamente el Poder Ejecutivo quien defina qué es una cabecera de cuenca. Hoy por hoy hay gran incertidumbre porque nadie sabe, no hay. Busca, revisa, no existe una definición. Tenemos que establecer qué cosa es una cabecera de cuenca. Ahora, ¿y la responsable...? Y es importante señalar también, porque a veces se creen algunos mitos, que la norma no dice que la cabecera de cuenca sea intangible. Lo que dice es que el Ministerio del Ambiente puede definir qué cabeceras de cuenca son intangibles. Entonces, para poner todo en perspectiva... Pero esa discusión que la vamos a tener recién, es una discusión por donde debimos empezar. Es decir, somos un país minero, hay mineral prácticamente en todos lados. Lo que vamos a decir es dónde sí y dónde no. No es tan difícil, ¿no es cierto? No debería ser difícil. Siempre y cuando se define bajo criterios técnicos y no políticos. Claro. Que sea una discusión técnica. Por ejemplo, yo pienso en el caso de Madre de Dios, por decir un caso. O sea, en Madre de Dios entiendo que hay gas, ¿no es cierto? Existe gas, sí. La pregunta es, ¿vamos a explotar el gas? ¿O vamos a medir el daño que implicaría para ese ecosistema? Y más bien vamos a proteger ese sistema y vamos a hacer un polo de atracción internacional, de turismo ambiental, de turismo... Bueno, hay temas que están definidos, ¿no? Si hay una reserva natural protegida, ahí no puede haber ni explotación minera, ni explotación de hidrocarburos. Entonces, creo que es importante delimitar, ¿no es cierto? Si hay una zona de protección ambiental o también en lo que son las reservas indígenas también, ¿no? Pero si hay otra porción de terrenos donde no hay un tema de protección ambiental ni una reserva indígena, puedes, pueden coexistir. Y creo que ese es el cambio que tenemos que dar. Los dos temas pueden existir. Yo puedo proteger mi tema, mi reserva y dejarla protegida. Luego tener otro espacio territorial donde pueda realizar alguna explotación de hidrocarburos o de minería. El tema es cómo lo limito, qué normas seguimos. Ahora, no ha habido en todo esto, por lo menos es lo que yo pienso, una responsabilidad de las empresas, de la manera como se ha manejado el asunto. Es decir, a mí no me importa relacionarme con la comunidad porque yo ya arreglé con el ministro, con el presidente, con los funcionarios. Yo tengo todo arreglado, yo hago lo que quiero. ¿No ha pasado eso? Bueno, tú mencionabas qué es lo del pasado. ¿Puede ser que eso haya sucedido? O sea, algo así como la canción cambiada de letra, soy minero y hago lo que quiero más o menos. No, porque saben perfectamente que si no tienes la licencia social, si no tienes el respaldo de la comunidad, tú puedes tener, es como la política, ¿no es cierto? Puedo tener legitimidad, ¿no? O legalidad, pero no tener legitimidad. Pero no tienes legitimidad. Y que eso es lo importante. Yo creo que hoy por hoy todos, ¿no es cierto? La industria minera, la industria de hidrocarburos, pesquería, todos entienden perfectamente que si no tienes esa legitimidad que te da la comunidad, por más permisos que tengas, no vas a poder intervenir. Cayetana, yo quisiera que no... Es un tema legal, es un tema en realidad social, tiene que estar integrado el tema legal con el tema social. O sea, no te vas a tener un papel donde dices, sí, yo tengo acá la ley que me autoriza, no un ratito, pero la gente tiene que estar de acuerdo. Porque si la gente no está comprometida con algo que va a ocurrir en su territorio, es bien difícil que puedas marchar. Pero justamente de eso quiero que hablemos tras la pausa, si nos regalas unos minutos más de tu tiempo, por favor. Porque quiero hablar de los proyectos que están atravesando dificultades, bueno, lo de Conga, que es increíble lo que pasó, el caso Tía María, el caso Las Bambas, pero de los otros también, de los que están marchando, de lo que nos espera, porque yo lo he venido diciendo en las últimas semanas, por la información que yo recibo en estas redes ahora que son fantásticas, todo el mensaje se viene un nuevo boom de la minería peruana. Están subiendo los precios de los minerales, vamos a tener otra vez recursos. O sea, nos ha abierto una ventana de oportunidad, yo creo que ese debería ser el mensaje. De eso quiero que hablemos, pero además de cómo vamos a hacer para usarla bien, esta vez sí, esta vez sí, que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en estas últimas dos décadas, que ha sido sinceramente lamentable. Vamos a la pausa, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos con Cayetana, al joven ministra de Energía y Minas. Estamos con Cayetana, al joven ministra de Energía y Minas. Y Cayetana, hay grandes proyectos que han atravesado y siguen atravesando serias dificultades. Empecemos así rápidamente un recorrido. Conga. ¿Cuál es el futuro de Conga, si es que tiene alguno a estas alturas? A ver, en el proyecto Conga lo importante es señalar nuevamente lo que habíamos conversado, no es cierto, antes de la pausa. Es un proyecto que requiere contar con la legitimidad necesaria para poder ser desarrollado. Hoy por hoy no la tiene. Entonces, sería imprudente hablar de ese proyecto hoy en día. Yo hablé con un ingeniero, un especialista en estos temas de agua, que hizo un estudio independiente del proyecto. Y él me decía, el proyecto es interesantísimo. A mí me dice, pero ¿por qué? Si la gente está en contra. No, me dice, vas a guardar el agua arriba y eso te va a acabar con la estacionalidad de la agricultura. Vas a tener agua todo el año. Lo segundo, que es agua de calidad, es agua limpia, que va a servir para agua potable. Y eventualmente, de repente, podrías hacer pequeñas centrales de energía. Eso es una cosa que podría haberse. Y yo le digo, ¿cuál es la ventaja? Que al no atravesar un cerro que es altamente mineralizado, el agua de arriba es de mejor calidad de la que puedes recoger abajo. O sea, tiene beneficios en todos los sentidos. Yo le digo, bueno, ¿y por qué la gente está en contra? Bueno, nuevamente no es un tema técnico. Entonces, me dice, es porque es Anacocha. Me dice, yo le digo, ¿por qué no lo dice ese puro? No estás loco. O no puedo volver a poner un pie en Cajamarca. Y es loquísimo, ¿no? Bueno, nuevamente es un tema técnico. No es un tema... O sea, se ha llegado a tal nivel de envenenamiento, de descontento, ¿no es cierto? De desazón. Es eso que tú estás comentando, es que las comunidades, no solamente comunicarse, sino que lo logren internalizar. Que se den cuenta que es así. Que vean, que vayan, que miren. Pero si ese trabajo no se realiza, Nicolás, entonces, ¿por qué le damos a pedir a la comunidad que crea en el proyecto? No, pero tú has visto, bueno, no sé cómo estará ahora, pero mis hijos se fueron desde Cajamarca, estaban ahí de visita con unos amigos y decidieron irse para arriba, ahí a la zona de las cataratas, en Chachapué. Pues la carretera de Celendín, que es la que está abajo de Conga, es... O sea, un horror. O sea, la experiencia fue tan desagradable que prefirieron dar la vuelta hasta Chiclayo y volver a asumir a Cajamarca antes que regresar por esa carretera. Que es la carretera de Conga, ¿no es cierto? No puede ser. Pero bueno... Nuevamente, es lo que comenzaba... Es que nuevamente nos volvemos al tema de antes de la pausa. El Estado también tiene que llegar con esos servicios básicos para ser viables... Ahora, el segundo tema, las bambas, que es probablemente uno de los más grandes proyectos que ha habido, ¿no es cierto?, de minería en el Perú. No se había hecho un acuerdo con la empresa esa extrata, ¿no es cierto? A mí me llamó mucho la atención, además, porque cuando yo he entrevistado a los comuneros, a los alcaldes de la zona, me decían, nosotros no somos antimineros, nosotros queremos la minería. A ver, en las bambas... Y de repente les cambian las reglas de juego, aparecen los camiones atravesando por la comunidad. En la bamba es... Uno habla, ¿no es cierto?, con... ¡Exitosa! ...con las personas de la comunidad, ¿no es cierto?, de Cotabambas. Y la mayoría de la población es una población que entiende los beneficios de la minería. Ahora, el tema es los perjuicios que le ha causado la utilización de la carretera. Ahí lo que estamos trabajando, Nicolás, estamos trabajando con un organismo internacional y también con el Ministerio de Transportes, es que hay una solución definitiva, que pasa por la construcción de un tren. Entonces, ya estamos comenzando a trabajar en esa solución, que sea una solución no de corto ni mediano plazo, sino que sea una solución de largo plazo. Y no para las bambas, sino para todo Apurímac. Para que sea un tren que permita... Un tren que no solo transporte mineral, sino un tren que... No, un tren que transporte pasajeros y minerales, y minerales de la cantidad de proyectos que hay en Apurímac, y también que los haga viables, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en el largo plazo. No siempre ir pensando en el cortísimo plazo y cómo soluciono los ciertos pequeños problemas, sino una solución integral. Sí, si nos permite, Cayetana, está hablando Luis Galarreta, presidente del Congreso en este momento. Sí, Erika Rado está ahí. Adelante, Erika. Sí, del Parlamento Luis Galarreta. Adelante, Contón, Nicolás. Sí, muchas gracias. Esto es un tema, pero no quiero que nos desfiemos, sino que nos concentremos, porque yo sé, Cayetana, que tú quieres hablar de esto también. Mira, esta mañana el congresista Richard Arce dijo que Apurímac no va a recibir cano minero, dijo, y no entendí por qué. ¿Podemos escuchar sus declaraciones, por favor? Sí, adelante. Nosotros hemos votado en contra, hemos votado en rojo el voto de confianza al gabinete. Pero no es porque queremos oponernos, sino que requiere ciertos mecanismos para modificar. El caso específico que acabamos de hablar, el tema de las bambas, por ejemplo. ¿Cómo es posible que declaren estado de emergencia? Y se suma, Philip, en el caso de Apurímac hay un serio problema, porque no va a haber cano. Hace un rato Edu decía que está muy bien los impuestos. No va a haber cano para la región Apurímac porque en el contrato hay una cláusula que establece la depreciación anticipada. ¿Qué significa que recuperan toda su inversión durante los próximos cinco años? Y por ende, cuando corre su estado financiero no va a haber utilidad y no va a haber cano para la región. ¿Eso es cierto? A ver, lo que tiene toda empresa, no solamente de minería, también de hidrocarburos, es dos, si se quiere, incentivos justamente para permitir la inversión. Y que no solamente hay en Perú, es una práctica común en todos los países. Entonces, uno es la devolución anticipada de IGB, que es justamente tú cuando estás construyendo una mina no tienes contra qué cargar tu IGB, porque tú compras materiales, pero no estás vendiendo nada porque estás construyendo. Entonces, lo que hace el Estado es decir, ok, ese IGB luego te lo voy a compensar con lo que vas vendiendo, una vez que estás en operación. Y lo que es la depreciación acelerada es vas depreciando tu activo efectivamente en los años, en los primeros años. Eso no quiere decir que no exista cano, sino que hay una parte que se va justamente a pagar, ¿no es cierto?, esta devolución anticipada de IGB y la depreciación acelerada. O sea que cano sí va a haber. Cano va a haber, pero claro, no en la magnitud, ¿no es cierto?, porque se descarga de las utilidades justamente esos dos conceptos, ¿no? Ahora, Cayetana, tú has promovido, yo te he escuchado lo que dijiste en Arequipa, lo que has dicho en varias declaraciones, que hay que incorporar a las comunidades, que tiene que haber diálogo, que hay que hacer la minería con las comunidades, ¿no es cierto?, pero esto va a contramano con las declaratorias estas de emergencia, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, se acaba de renovar, entiendo, por lo que además ha señalado el congresista Arce, la emergencia en la zona de Cotabamba, ¿no? Se ha tenido que declarar el estado de emergencia porque han habido algunos incidentes que pueden, ¿no es cierto?, perjudicar a algunas comunidades. No queremos que exista violencia en la zona, ¿no? Entonces, por eso es que hay unos informes de interior que señalan que es necesario prolongar el estado de emergencia. Esperemos que sea ya la última prerrogatoria de estado de emergencia, ¿no? Ahora, pero hay instaladas ya mesas de diálogo, ¿no es cierto? Mesas de diálogo siempre, pero cuando hay, lamentablemente, cuando hay, ¿no es cierto?, violencia, no se puede seguir con el diálogo. Entonces, hay que justamente deponer las acciones de violencia para poder sentarnos y conversar. Es lo que siempre hemos sostenido. Nosotros dialogamos con todas las comunidades, con todos los alcaldes, pero siempre y cuando no exista violencia. Ahora, y el caso de Tía María, que generó tanta controversia, que además fue un momento muy crítico, porque yo me acuerdo que acusaban a los dirigentes de ser unos terroristas antimineros, de ser prácticamente una amenaza para la seguridad nacional y acá en Exitocia, fuimos, transmitimos desde Cocachacra y no pasaba nada. Era gente que simplemente quería ser escuchada y que estaba molesta con razón y que estaba desconfiada con razón. A ver, yo creo que en Tía María, ¿no es cierto?, hay dos temas, como también hemos comentado. Hay un tema legal. Hoy por hoy tenemos una medida cautelar que nos impide otorgar la licencia de operación. El proyecto está parado hoy día por una disputa con una minera baña que tiene derechos sobre una parte del terreno que esa obra no quiere reconocer. Y tendrán que solucionar el tema, o se usa el terreno o no. Ese es un tema legal y con eso caerá la medida cautelar. ¿Qué tienen que hacer, como en otros casos, pagar por el derecho o llegar a alguna transacción con el tipo de hablar? O rediseñas el proyecto. Es un tema legal, lo vamos a asesorar ahí. Lo importante es, nuevamente, de la licencia social que las comunidades entiendan el proyecto y si va a afectar o no a su zona. Por ejemplo, en el tema del agua, la Tía María no va a usar el agua, ¿no es cierto?, del río Tambo. Va a usar agua del mar, la va a desalinizar. Pero ese concepto todavía, ¿no es cierto?, la mayoría de la población no lo sabe. se requiere una campaña importante de información y que se demuestre, porque no solamente es ir, informar y decir, sino también que las personas sepan exactamente cómo es que va a ser todo ese proceso de desalinización de las aguas, ¿no? Claro, ahora, ese era un problema, ¿no es cierto?, el uso del agua, porque además fue bien prepotente porque en el proyecto original se iba a utilizar el agua del río, que era absurdo, ¿no es cierto? No se va, pero hay que ser súper claros en ese tema, Nicolás, yo sé que tú llegas a todas las zonas y decir, Tía María no va a usar una gota del río, va a ser agua del mar desalinizada. Ahora, el otro tema era el temor sobre que la operación tan cercana, ¿no es cierto?, o sea, el desarrollo de una operación minera tan cercana a un valle agrícola tan rico y tan importante para la zona se pueda ver afectada, ¿no es cierto?, por la contaminación, por el viento, ¿no es cierto?, por los polvos que inevitablemente producen este tipo de explotación. Mira, yo lo que he visto, Nicolás, es que ese no debería ser un problema. Es una mina que está alejada del valle y que además cumple con los estándares ambientales que justamente lo que hacen es evitar esas externalidades o consecuencias negativas, ¿no? Pero, ¿qué hace para resolver el nivel de desconfianza que se ha generado? Porque hay una desconfianza enorme de la gente. Es decir, ¿esto cuándo hace crisis? Cuando se le otorgan las licencias y de repente aparece este informe de UNOPS, este organismo asociado a Naciones Unidas que hizo, oiga, hay cientos y tantas observaciones y simplemente la gente se indigna, ¿no es cierto? Porque no es ni siquiera una observación que sale solo de la comunidad, sale de técnicos supuestamente calificados. Creo que es importante demostrar que esas observaciones o no tenían razón o que han sido levantadas en su oportunidad y ya no existen, pero nuevamente es un tema de comunicación, de hacer talleres con la comunidad y que la comunidad entienda y sepa del tema, pero además se le demuestre cómo son las cosas. Porque no solamente es ir y comunicar un ratito, es darles la certeza. Cuando hay desconfianza, lo más importante es casi como San Agustín, ¿no? Bueno, para creer. Entonces, hay que demostrarlo con los hechos y yo creo que sería importante, Nicolás, de repente irnos y transmitir desde allá. Claro, pero conversar con los dirigentes reales, ¿no es cierto?, con los alcaldes del Valle del Tambo, con los dirigentes de las juntas de usuarios de agua, o sea, con los dirigentes como se le llaman naturales, reales, directos de la gente. Bueno, eso en ese proyecto y en todos los proyectos, Nicolás. Por eso es lo que estamos diciendo que ese es el cambio que tiene que existir hoy en día en la minería. Ahora, lo serio de tía María es que más allá de la discusión ambiental, el proyecto está parado, ¿no es cierto? Hay una medida cautelar que dice este proyecto no va hasta que no resuelvan este conflicto con otra pequeña empresa minera que tiene derechos sobre el territorio en el cual ustedes quieren cooperar. Por eso sí, había dos temas, el legal y el tema social. Yo siempre digo, los temas legales se pueden solucionar. Esos son sencillos, son fáciles. El tema importante es el tema social. Bueno, pero se han tenido que llegar a juicios. Es que eso ocurrió demasiado también, Cayetana, ¿no? O sea, tú tienes una empresa minera y gente que tiene derechos sobre espacios y que te pasan por encima y actúan con prepotencia. En eso no me voy a pronunciar. Está en el Poder Judicial. Se debe poder judicial que no determine. Pero yo siempre digo, los temas legales son los que son más sencillos de solucionar. El tema social, que sé que a mí me importa, el tema que no determine. Pero yo siempre digo, los temas legales son los que son más sencillos de solucionar. El tema social, que sé que a mí me importa, el de las comunidades, eso requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo para poder solucionarlo. Ahora, ¿qué es lo que nos espera, Cayetana? O sea, se está hablando de un boom minero. ¿Qué puede significar eso en términos de cantidad de proyectos e ingresos para el país? Eso es lo que significa, Nicolás, es que hoy por hoy tenemos, yo siempre digo, una ventana, ¿no? Se nos ha abierto una ventana de oportunidad que tenemos que saber aprovecharla, porque no siempre va a ser así. Hoy por hoy, yo siempre les comento que yo me levanto y antes de ver las noticias, lo que veo siempre es cómo van los precios del cobre, del zinc, porque Perú es un país que produce muchísimo cobre, muchísimo zinc, muchísimo plomo. Y esos precios hoy por hoy están incrementándose más allá de cualquier expectativa que se había tenido. Porque lo que se decía, lo que se había establecido es que quizá, esa era la previsión, la previsión, que a finales del 2017 el cobre podía llegar a los 3 dólares, la onza. Hoy amanecemos y tenemos 3.2 la onza de cobre. Y es importante porque más bien esto arrastrado por el crecimiento que se está dando en China. Entonces hay que aprovechar este incremento de los precios minerales, porque lo que hace es que proyectos que quizás no tenían todavía una decisión de comenzar a operar, que se había quedado como paralizado, hoy por hoy los directorios de las empresas dicen, vale la pena, empecemos ahora justamente para aprovechar este nuevo ciclo. Esa es la oportunidad que se nos abre. Y esto lo que hace es que nuestras exportaciones tengan un mayor precio al exterior y que estos proyectos además comiencen también a producir. Y tú sabes que por cada empleo minero directo que se genera, que generan alrededor casi 7 empleos adicionales. Y yo sí soy una convencida, porque más yo vengo del campo social, Estado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que la manera de salir de la pobreza y no regresar a ella es justamente cuando tienes oportunidades de desarrollo productivo, oportunidades laborales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que es difícil en este momento proyectar cuánto va a ser el flujo de recursos que vamos a tener. A ver, tenemos dos una proyección, la mencionó incluso el presidente Kuczynski en su mensaje del 28 de julio. Bueno, queremos hacer viable proyectos por 10 mil millones de dólares y creemos que es posible. Entre estos proyectos está la ampliación de Toromocho, está Keyabeco, está Michiquillay, que va a ser justamente licitado ahora en diciembre y que tiene muchísima expectativa. Hay más, hay casi 19 empresas que han comprado bases para este proyecto para que te des cuenta cómo el Perú está trayendo interés. Tenemos Corán y Empuno, Mina Justa en el departamento de Ica. Todos estos proyectos harían posible lograr 10 mil millones de dólares y proyectos que van despertando también a lo largo del... Claro, pero tú dices que hay están que acá han fallado. Por un lado, la ausencia del Estado, ¿no es cierto? Lo que ha multiplicado la desconfianza y los conflictos sociales que se han producido alrededor de la minería en general, de todo lo que tiene que ver con... Mira, ausencia del Estado y un Estado de más, Nicolás, hay que decirlo, en los últimos, en el gobierno del señor Humala se firmaban actas y compromisos. Yo he encontrado en el Ministerio de Energía y Minas y luego cuando digo, muy bien, acá está el acto y el compromiso, ya. ¿Cuánto se ha cumplido? Nada. Y la gente molesta por eso. La respuesta es en proceso. Digo, no me digas en proceso. En proceso que todavía no lo has terminado. La gente no tiene ni tiempo ni paciencia para esperar tú en proceso. Entonces, hay que trabajar en todos estos compromisos. Eso es lo que genera malestar, Nicolás, lo que genera desconfianza. Porque después tú llegas, nuevamente dices, bueno, tú has venido... Que te están meciendo, ¿no? Exactamente. Que te están meciendo. Y prometer cosas que no son viables. Yo siempre con las comunidades he tenido oportunidad de trabajar con ellas muchísimos años. Y se ríen, ¿no? Al inicio. Pero ¿por qué me dice... ¿Por qué siempre usted cuando yo le planteo una cosa me dice que no de frente? Porque te digo que no, porque sé que no se va a poder realizar. Y por eso te la dejo estacionada y te digo, más bien, podemos trabajar en esas que sí son posibles. Sería fácil para mí llegar y decirte sí, ¿no? Para ganarme, no es cierto, tu cargo. Claro, dice que sí, firmas cualquier papel y ya después ya verán los que vienen después qué hacen, ¿no? Exactamente. Pero eso no es lo honesto. Eso es lo que genera luego la desconfianza, Nicolás. Ahora, ¿y qué vamos a hacer para que no nos pase otra vez lo que nos ha ocurrido en las últimas décadas? ¿Qué hemos tenido? Un boom minero, que ha habido un ingreso enorme de dinero y que hemos terminado en monumentos absurdos, en una incapacidad de gasto. O sea, hay instituciones públicas que han devuelto la mitad de los presupuestos que se le asignaban. No se han resuelto problemas elementales como la educación, la salud pública. Es decir, es una cosa absolutamente loca que hayamos tenido. El nivel de ingresos y de crecimiento que hemos tenido como país y que esto no se corresponda con el haber avanzado en resolver el problema básico de nuestra sociedad, pero básico, ¿no? Con esa plata, Cayetana, deberíamos tener una de las mejores educaciones de Latinoamérica. Número uno, Nicolás, y lo estamos viendo, es un tema de lucha frontal contra la corrupción. ¿No? Hemos visto y estamos viendo la cantidad de recursos que se han ido dilapidando en el tiempo, ¿no es cierto? También, y uno siempre criticaba a los alcaldes, ¿no? Y decía, ¡ay, el alcalde que ha hecho el monumento al sombrero o el monumento a la maca! Bueno, y acá también, ¿no es cierto? Íbamos a licitar un gasoducto, acuérdate, que no tenía gas. Entonces, también es un tema del gobierno central, ¿no? Y hay que ser claros y por eso es que hay que combatir frontalmente la corrupción. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer las obras de manera participativa. Entonces, cuando es participativa y a la comunidad le dicen, no puedes hacer el monumento al sombrero porque eso implica tantos recursos en los cuales puedes utilizarlos en... Y no se puede... En el hogar de tu escuela, tu salud. Pero no se puede obligar, es decir, no se puede comprometer que, digamos, un determinado porcentaje de lo que entre por los recursos bajo la forma que fuera impuesto o cano en todo, tenga destinos predeterminados como, por ejemplo, educación. Y en educación una lista en lo que se tiene que invertir, por ejemplo. Yo creo que eso es bien fácil de hacer con las... Pero nuevamente con las comunidades. Yo lo he visto ahora con el fenómeno del niño, ¿no? Y las comunidades entienden perfectamente ese tema, Nicolás. Primero educación, tú hablas con las madres, primero es educación y salud, básico. Y luego también acompañarlos con los servicios básicos porque tampoco me sirve educación y salud si no tengo electricidad o no tengo telecomunicaciones, ¿no? Que ya son un tema más de gobierno nacional, ¿no? Pero sí, es... Tú es... Estás optimista, Además, estás en un sitio clave realmente, en un sitio clave porque de acá pueden venir los recursos para que el Perú... Oye, Nicolás, yo en mi vida he pasado por tantas cosas que tengo que ser optimista porque si no no estaría sentada aquí. Pero es que no, yo sé que tu vida ha sido... que has enfrentado momentos duros y te respeto por eso, por la capacidad que has tenido de sobreponerte. Y creo que hoy por hoy sí tenemos una oportunidad y tenemos, no sé, yo espero que ahora en las elecciones también que se vienen en el próximo año, no sé, 2018, todos votemos mejor, que pensemos quiénes van a ser nuestros alcaldes, quiénes van a ser nuestros gobernadores para justamente poder aprovechar... Que además, por esto que tú estás diciendo van a tener recursos y la idea es que estos recursos sirvan para resolver los problemas del país y no para ser ricos. Algunos. Exactamente. ¿No? Tenemos la oportunidad de construir un Perú mejor y llegar justamente al bicentenario, ¿no? 200 años de independencia con un país más integrado, con un país más justo, con un país que tenga más oportunidades para todos, ¿no? Yo creo que eso, y bueno, para todos y todas también, que es un tema que también es importante mencionarlo, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo, Cayetana, por haber estado con nosotros esta mañana y yo creo sinceramente y no creo en absoluto estar exagerando que tenemos a la puerta un enorme, tú lo has llamado una ventana, tenemos una enorme oportunidad al frente, tenemos la posibilidad de que entre una grandísima cantidad de recursos al país y esta vez sí tenemos que usarlos de la manera adecuada y como tú dices, vienen las elecciones municipales y regionales, los señores que elijamos van a ser determinantes en cuál es el destino que el dinero que va a ingresar Hay que ir pensando en ese tema, ¿no? Hay que ir pensando quién debería ser nuestro próximo alcalde, nuestro próximo gobernador regional, aquel que nos vaya a darnos la oportunidad de aprovechar de la mejor manera estos recursos que se pueden venir si todos trabajamos juntos y si todos nos escuchamos y si todos dialogamos. Muchas gracias a Cayetana Aljovín, Ministra de Energía y Minas por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Vamos a la pausa y regresamos y vamos a ir a Tía María de todos modos pero hablar con la gente porque yo creo que ese tiene que ser el compromiso que a mí me parece buenísimo eso de respetar a la gente y no pasarle por encima, ¿no? Por ahí empiezan las cosas y respetar la ley además como tú dices en el caso de Tía María que pase la ley es la ley para todos, ¿no? Para todos, sin excepción. Regresamos, esto es Exitosa 95.5 de la FM.